Lulo y los cómplices Seguimos sonando ¿De quién estás aquí? Que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran cruzio Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú eres la culpable de mi viejo corazón Estás sufriendo así Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Tan diferente Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Más Oh 'd solves Después En Ped сильно Emergen Es ser De tu Que contento Y Fu Lo ado En En F